La Comisión de Retorno del Exilio Guineo Ecuatoriano La Comisión de Retorno del Exilio Guineo Ecuatoriano Queridos compatriotas guineo-ecuatorianos Distinguidos amigos del continente africano El exilio no puede ni debe percibirse como una realidad eterna e irreversible Debemos pues organizar la seguridad y garantías de nuestro retorno Tras 53 larguísimos años de un triste, difícil, pero digno auxilio La Plataforma Política Alianza por Guinea Ecuatorian Integrada actualmente por cinco partidos políticos guineo-ecuatorianos Con sedes actualmente en el triste, difícil, pero digno auxilio Así como siete asociaciones ONGs De la sociedad civil guineo-ecuatoriana Ante la desgrada y muy nociva cualidad En la vida sociopolítica de Guinea Ecuatorial Actualmente es decir, la traición Muchos muertos se registrarán en la historia de nuestro país Por traición Resolvimos pues ponerle a Dios Por delante de todas nuestras actividades Mediante lectura de un texto bíblico Antes del comienzo De las actividades De nuestra comisión Es y fue Dentro de este contexto Que tras recibir un escrito Invitación Del presidente de la República de Guinea Ecuatorial Su excelencia don Teodoro Bianguiman Baso A través de nuestra comisión Eclesiástica Solidaria al retorno del exilio guineo-ecuatoriano En anagrama Césaré Resolvimos Componer una comisión de retorno Para entre otras cosas Uno Responderle A la escrito de su excelencia Al presidente de la República de Guinea Ecuatorial Dos Informar a la comunidad internacional Sobre este escrito presidencial Así como nuestra disponibilidad de acometer el retorno al país Para involucrarnos en la actividad sociopolítica de nuestra nación Y confeccionar todos juntos Un plan conjunto Para el desarrollo global Y diversificación de la economía nacional Tres Conseguir todas las normativas regulatorias Para hacer posible el retorno del exilio con todas las garantías De parte del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial Conseguir la legalización de todas las formaciones políticas del exilio Ya que no lo están por voluntad propia Sino por las menguantes posibilidades De articular libremente Una positiva actividad política En el interior del país Sin represalias De parte De las actuales autoridades De la República de Guinea Ecuatorial Hacer posible la normalización Y liberación De todos los presos políticos Tanto en el interior Como en el exterior De nuestro país Etcétera Etcétera Considerando Los cambios sociopolíticos Que Acontecen En nuestro país Nuestra comisión de retorno Tras Registrarse notarialmente Como propiedad intelectual Ese nombre Desde el notario De esta ciudad De Münster Aquí les presentamos La copia notarial Del registro Del nombre Comisión O comité De retorno Desnotar Doctor Otto Heinrich Pechat Stad Stad Münster Notarial Desfal Deseando Deseando estar A la altura De las cosas Informamos Nacional E internacionalmente Mientras O Mediación Del presente Comunicado Oficial Sobre la actualidad De los procesos Que estamos acometiendo Para conseguir Para conseguir Las garantías Y seguridades De los compatriotas Que apuesten Por una transición Pacífica Y no violenta En nuestro país Nuestro comisión Nuestra comisión Jamás Aceptará A miembros En su seno Que abogen Por cambios Violentos Golpes de estados En nuestro país Nunca Jamás Deseamos Dejarlo Claro Tanto Nacional Como La comunidad Internacional Nosotros Apostamos Por un Cambio Pacífico Un Cambio Consensuero En la República De Guinea Ecuatorial Comunicamos E informamos Actualmente Forman Parte Al Proceso Del retorno Según Concepción De nuestra Comisión De retorno Ya notarialmente Registrada Como propiedad Privada Personal Grupos Políticos Personalidades Políticas Así como Representantes De organizaciones No gubernamentales Miembros De la sociedad Civil Y no Ecuatoriana Siguientes Uno Partidos Políticos Miembros Actualmente Son miembros Con todos Los derechos Cinco Partidos Políticos Del exilio Guineo Ecuatoriano Que trabajan En el seno De nuestra Comisión De retorno Dos Asociaciones No gubernamentales Miembros Siete Asociaciones De la sociedad Civil De la República De Guinea Ecuatorial Son ya Parte Oficialmente De nuestra Comisión De retorno Tres Países Desde los cuales Se organiza El proyecto Del retorno Uno República Federal De Alemania Dos Reino España Tres República Colombiana Cuatro Estados Unidos De América USA Cinco República Ucraniana Seis Federación Rusa Siete República Gabonesa Así como En el interior De la República De Guinea Ecuatorial Cuarto Personalidades Miembros De la Comisión De retorno Actuales Desde Alemania Uno Don Marcelino Mangen Va Dos Don Cornelio Ndoe Sonuzan Desde España Don Severo Matías Matías Motonsa Cuatro Don Jeremías Asumu Desde Colombia Seis Doña Yesenia Mosqueira Ariad Así como Desde los Estados Unidos De América USA Don Andrés Nguemamba Pedimos disculpas Por lo tardío Que venimos a presentar Este comunicado oficial Uno de los motivos Obedeció A la imperante necesidad De registrarlo Notarialmente A título Y nombre De comisión O comité De retorno Como propiedad Intelectual Privada A utilizar Solo Por los actuales Miembros Integrantes De nuestra Comisión Atentamente Nota adicional El pasado domingo Día 10 de enero 2021 Durante una breve reunión Con antiguos miembros De la antigua comisión Don Justo Bolecchia Bolecá Don Jesús Mitó Yonandem Don Ildefonso Abange Así como Don Joaquinito Aló De Obono Rechazaron Ponerle a Dios Por delante De nuestras actividades De la comisión De retorno Rechazaron La lectura De los textos Bíblicos Salmo 91 Y Salmo 121 Por eso Ya no son Partes Del actual equipo De la actual Comisión De retorno Eso Lo dejamos Aquí claro Pero siguen Luchando Tal como nosotros Para la liberación De Guinea Ecuatorial Deseamosles Patrióticamente Éxitos En nuestra Compatriota Lucha Creyentes O no Creyentes Para la liberación De Guinea Ecuatorial Lo importante A nuestro juicio Es que cada uno Contribuya Dignamente Por el Estado De derecho Que todos Queremos Para el bien De todos los pueblos De Guinea Ecuatorial Queridos compatriotas Guinoecuatorianos Distinguida Comunidad Internacional Permítanos Como cristianos Y creyentes Concluir El texto Del presente Comunicado Oficial De la comisión De retorno Mediante La lectura Del Deuteronomio 28 7 Jehová Derotará A tus enemigos Que se levantasen Contra ti Por su Camino Saldrán Contra ti Y por Siete Caminos Huirán De delante De ti Amén Hecho Desde la ciudad Alemana De Münster Germany A trece días Del miércoles De enero Del año 20.021 Altísima Consideración Comisión De retorno Del exiliado Guinoecuatoriano Comisión Eclesiástica Solidaria Al retorno Del exilio Guinoecuatoriano Firma Y expide Don Marcelino Mangen Va Portavoz De la plataforma Política Alianza Por Guinea Ecuatorial Muchísimas Gracias Adiós Mónica Mónica Mónica